Música Tengo mucho tiempo observando, mirando por la ventana A una chica que es muy bella, que adoró con toda el alma A una chica que es muy bella, que adoró con toda el alma Pero no puedo aguantar, ya tú tienes que saber Que estoy tan enamorado de ti preciosa mujer Que estoy tan enamorado de ti preciosa mujer Escucha bien mi canción, para ti la escribí Con sentimiento y amor, yo te la dedico a ti Con sentimiento y amor, yo te la dedico a ti Tengo que saber, si me dará amor, tú serás mi reina, mi única flor Tengo que saber, si me amas tú, yo seré tu vida, tu única luz Música Los reyes, recordando Música Escucha bien mi canción, para ti la escribí Música Con sentimiento y amor, yo te la dedico a ti Música Con sentimiento y amor, yo te la dedico a ti Música 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 Música